Música Tras una campaña de descuentos a los morosos en el pago del servicio del agua, hoy se inició con los cortes del servicio en diferentes puntos de la ciudad. El director comercial de Agua Hermosillo, Alan Félix Sánchez, comentó que el organismo tiene programado realizar 10 cortes diarios semanalmente, siendo el primero el casino Hermosillo. ¿Cuánto le deja? ¿Qué casino Hermosillo? 46 mil pesos. ¿Y cuántos meses? Más de cuatro. Informó que tal comercio tendrá que pagar, al igual que los demás morosos, el costo de la obra de suspensión del servicio. 3 mil pesos aproximadamente, la pura reconexión. Pero usted tiene que pagar el adeudo total, la multa y un contrato nuevo, porque al momento de cortarles desde el troncal dejan de ser usuarios de algo de Hermosillo. Por consiguiente, tendrían que hacer un nuevo contrato que varía de 5 o 6 mil pesos. El director comercial comentó que el objetivo no es suspender el servicio a los deudores, sino consentizar a la población para que realicen el pago correspondiente. Con estas acciones, la ciudadanía se puede dar cuenta de que fue en serio las advertencias que les estuvimos mandando desde ya hace algunos meses. Detalló que hay comercios que tienen una deuda de hasta más de 100 mil pesos, de los cuales esperan que acudan a los módulos de agua a ponerse la corriente. Con imágenes de Deja Milurías, para UITB, Alejandra Álvarez.